Un aguacate sale un aguacate Hey que onda el otro día estaba haciendo el super Y me encontré con las nuevas mochilitas sorpresa Con útiles escolares, coleccionables, miniatura que funcionan Así que oigan, obviamente me las tenía que llevar todas Vean, hay de cositas super cool Vamos a abrirlas juntos y lo mejor de todo Es que ahora te vienen 6 mini cosas por cada mochilita Super diferentes a la de los otros años Vean todo lo que nos puede tocar Y oigan, si corremos con suerte Vamos a ver si podemos encontrar el Electronic Game O ese mini Game Boy, no sé que nos puede tocar Así que bueno, si te encantan tanto las cositas minis como a mi Vamos a empezar ya a abrir todas estas mochilitas La primer mini mochilita que vamos a abrir Es esta del pandita holográfico De mi super tierna, vean Me encanta que los bracitos tienen como que glitter Esperen, vamos a sacarle aquí de la cajita Y vamos a ver que es todo lo que tiene adentro Porque oigan, dice que tiene 6 cositas Y esta vez si, según lo que vi en la caja Son cositas super diferentes a las de otros años De que siempre ponían los mini colorcitos O cosas así Pero vean, aquí está la plumita que se parece a la mochilita de un pandita Lo siguiente es ¿Qué es esto? ¡Ay no! Es una mini cajita Una mini cajita con mini ¿Qué? ¿Cómo se llaman? Juegos de geometría Y a eso, vean esta escuadra Ay no, vean La mini regla Hasta tiene marcados los milímetros y todo ¡Me encantó esto! Creo que jamás había visto un juego de geometría tan pero tan chiquito Vamos a ver que más viene aquí ¡Ay! ¡Vean la libretita! ¿Por qué no está super kawaii? ¡Vean! Es de lechita de fresa ¡Me encantó! Está bien tierna Pero que tiene que ver la leche con el panda Bueno, aquí también viene esta mini grapadorcita Que está bonita Pero siento que pudo haber sido más cute ¿No creen? ¿Y qué más? ¡Ay no! Una mini pinchita Como para detener papiles O cerrar unas papitas No sé Y aquí está ¡Una lapicera! ¡Oigan! Yo pensé que era como que una cajita A lo que vi que venía en el empaque Pensé que era una cajita Pero no Es una lapicera así transparente Y tiene tres panditas ¡Qué cute! Oigan, pero ¿saben de qué me acabo de dar cuenta? Estaba viendo la plumita Y vean ¡Qué triste que vino despintado el ojito! ¡Ni modo! Está bien La verdad se me hizo super cute esta del pandita holográfico Pero bueno Como hay bastantes Vamos a seguir rápido No Creo que retiro lo dicho Creo que esta está más cute que la del pandita holográfico ¿Ustedes qué opinan? Es que se ve que está super suavecito ¡Miren! Está bien bonita la carita Es como un conejito, ¿no? O como un perrito rainbow suavecito No sé Vamos a ver qué onda ¡Ay no! ¡Me muero! ¡Miren! Las patas ¡Ay no! ¡Está bien bonita! Es un gatito No sé Dime en los comentarios ¿Qué es este animalito? A mí se me hace super super tierno Ahora sí vamos a ver Rosita Rosita Es de mis cosas favoritas Aquí está la plumita que corresponde a esta mochilita De una huequilita ¡Qué hermosa! Y ya creo que sí Ya es todo lo que había en esta Vamos con la siguiente ¿Cuál abrimos? ¡Ay no! Ya vamos a abrir esto de la del aguacate Que se supone que es como que la icónica de esta Y va a ser de esta colaboración No, de esta nueva serie de las mochilitas Vean Es la que viene aquí dibujada en la cajita Y quiero ver si nos va a tocar Lo que viene aquí dibujado O sea, a lo mejor Puede que sí encontremos el Game Boy O esa cosa random que te puede tocar Vamos a ver ¡Vean qué bonita! Es un aguacatito Y las orillas Y el hueso del aguacate Está así como que con glitter Pero bueno, el hueso es de corazoncito Está cute ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¡Es una lonchera! Espérate ¿Cómo se abre? ¿De aquí? ¡Ay! No puedo ¿Cómo? ¡Ah! Yo pensé que iba a servir el ganchito este Pero no Se abre así nada más Y miren Tiene la caladrita para que de ahí la agarres ¡Está bien bonito! Y la bolsita correspondiente La lapicera de aguacatitos Con el corazoncito ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Una libreta? A ver, esperen Ahí está ¡Son stickers! Vean Un dulcito Como que un chicle Un corazoncito Ok ¡Espérense! Ahorita Llegó un mensaje al mismo tiempo Vean esto Son... Yo pensé que además venían las del dulcito Pero por la parte de atrás también venían stickers Y también viene aquí como que un blog de notas ¡Qué guillot! ¿Y qué será? ¡Otro termo! Mira, está bien O sea, tocó repetido Pero es de diferentes dibujitos Y obviamente la plumita correspondiente Es un mini aguacate ¡Qué risa! Escribir con un mini aguacatito Está bien bonito La siguiente mochilita que vamos a abrir Es esta de una fresita Que en vez de tener las hojitas verdes Las tiene como que iridescento Tipo holográfico Y se me hizo súper tierna Aunque yo hubiera preferido que la fresita fuera más rosita fuerte ¿No creen? ¿O de qué? Roja No sé, bueno Como quiera está muy muy cute Vamos a ver qué es lo que viene aquí adentro Me encanta que este año las hicieron súper originales O sea, la primera temporada las hicieron que parecieran mochilas de verdad Así unas mochilas normales Pero ahora sí están de formas de que de perrito De pandita, de aguacate Está bien bonita Vamos a ver qué viene aquí Primero encontramos la lapicera chicharrón Que está de fresita Esta creo que es la que viene Sí, es la que viene dibujada en la caja Ok, está bien cute Y vamos a ver qué más Otro Ok, sí, ya está repetido Está bien El termito Y... Ay, me cae bien Ahora esta grapadora no me gusta Pero bueno, ahí está La grapadora Todo esto ya no se había tocado Bueno, menos la lapicera Ay, miren Otro juego de geometría Morado Está bien O sea, al parecer solamente hay morado y rosa Quién sabe Puede que encontremos uno celeste No sé ¡Vean la plumita! Está súper igual a la mochila ¡Qué bonita! Aunque vino como que un poco doblado Lo de arriba Pero bueno X, ¿qué importa? Y por último Vean la libretita que vino aquí Es de una florecita ¿Por qué no la habrán hecho de fresa? Bueno, quién sabe Sí, de mochilitas originales Hablamos ¿Qué me dicen de esta? En forma de paleta Esta sin duda alguna Es de mis favoritas Oigan, es que siempre digo que todas son mis favoritas Pero creo que de las que hemos abierto Mis favoritas Es esta de la paletita Y la del como que perrito, gatito, kawaii Suavecito, arcoiris No sé Pero me encanta ¡Vean! ¡Está dura! O sea, es como si fuera una cajita Mochila No sé, hasta tiene palito Está hermosa Esta paletita Me hubiera gustado que hubieran hecho de más colores Pero como quiera esta rosita con morado Está súper cute Y oigan, cuando hacen bolsitas o cosas Así que son medio transparentes No te ponen los útiles escolares minis así sueltos Se los ponen en una bolsita Entonces Déjenme saco esta bolsita Que oigan, está bien apretado ¿Será que vienen cosas extra? No lo sé Pero está súper, súper apretado aquí Esperen Aquí estoy batallando un poco Ya Ok Vean Vamos a ver qué es lo que vino Y primero está ¡Ay no! ¡Vean! ¡Nos tocó el lapicero! Este no nos había tocado antes Y vamos a ver qué más Otro juego de geometría Ahora rosita Ok Está bien La verdad no me importa que toquen repetidos Estos porque me encantan Lo siguiente que hay es El blog de notas O los post-its O algo así ¿Qué más hay dentro de esta bolsita? Y ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Vean la plumita que hace juego con la mochila! ¡Me encanta! ¡Ay no! ¡Me voy a morir! Es que vean La tinta es el palito de la paleta Y luego lo vuelves a guardar aquí En la paletita Que está súper similar A la mochilita Está súper cool Esta plumita ¿Ustedes qué opinan? ¡Vean! Nos tocó el mini sello Está bien cute Y este sellito A ver ¡Ay! Tiene un bonito Está bien chiquito Hay que probarlo ya De una vez A ver ¡Ay! Creo que no le piqué suficiente Esperen Está bien bonito Pero sí Sí tiene tinta Solo que me dio Mío Picarle muy fuerte Pero ahí va Súper fuerte Creo que ahora sí Ya se va por el sellito Bien ¡Vean! Es un mini sello Está mini Y aquí por último Está Las bolsitas O las lapiceras Estas con paletitas Esta otra mochilita Es de un Puck ¡Vean! Está lleno de glitter Doradito Y las orejitas De los ojos Están como que metálicos Azul ¡Qué cool! ¡Vean! ¡Azú tiene la lengüita de fuera! ¡Qué bonita mochilita! ¡Vean! Bueno ya Ahora sí Me voy a callar Y vamos a ver ¿Qué es lo que viene? ¡Ay no! Miren Aquí está Esto sí tiene forma De puff completo No nada más Es la carita Está súper bonita ¡Ay! ¡Qué bonita! Ok Las stickers Que ya nos habían tocado ¿Qué más? La lapicera ¡Vean! Es completamente transparente Y nada más Tiene la carita Ok Oigan No pensé que nos fuera a tocar ¿De qué? Lapicera Y lápiz En una misma mochilita Pero nos volvió a tocar Ok El sellito Que ya nos había tocado Y que más viene aquí ¡Ay miren! Es otra lonchera De fresita O sea Esto debió haber tocado La mochila de fresita ¿Ustedes qué opinan? Me tienes que dejar En los comentarios ¿Cuál de todas las mochilitas Que abrimos En el video del día de hoy Fue tu favorita? Y no te olvides De darle like A este video Si quieres ver la parte 2 Para que abramos Ahora las mini mochilitas Pero versión Disney Están súper súper chidos Ya quiero que las vean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!